Dicen que bailan muy bien el culeo y el perreo Así es que yo los dejo con Circus Flow Coleo por qué no saben Junge ahí, a ver loan Quiero que te cuida se acorde No me importa el libro Co rais, sud 이유 Dicen que bailan y la fuerza Y már no me cuida se acorde Él se acorde Si debe de dos bailaruk Me hable de dos bailar aim Es decir quito es verdad Me mantienen por qué te digo No me gusta yo porque me lo meto en mi mano No te lo meto porque te dejaste o no No lo poneto en la llave de vacío Y hasta no me puedes romperlo Porque ella me gusta la mazoría Dame más calcolina Me encanta la mazoría Dame más calcolina Ya me gusta la mazoría Dame más calcolina Me encanta la mazoría Dame más calcolina ¡Suscríbete al canal!